Comenzar a utilizar la tercera edición en español del Misal Romano, ante todo, es o debería ser una oportunidad pastoral. ¿A qué me refiero? Pues hombre, sobre todo a mejorar nuestras celebraciones, a mejorarlas a todos los niveles, cómo las preparamos y cómo las realizamos, cómo llevamos a cabo los signos, cómo leemos las lecturas, cómo intervienen los distintos ministerios dentro de la celebración. Muchas veces corremos el riesgo de caer en la monotonía, del siempre igual o siempre lo mismo. Es verdad que el Misal no trae grandísimas novedades, el 90% del Misal es exactamente igual, salvo el tema de la traducción, del que hablaremos en otro momento, es exactamente igual que el anterior, pero sin embargo, profundizar en sus riquezas nos puede ayudar a una celebración más viva y más participativa. Cuando el Concilio Vaticano II habla de la participación, como ese hilo conductor de la reforma del Misal, nos habla de la participación y dice que ha de ser activa, consciente y fructuosa. En estos tres aspectos es donde debemos profundizar a la hora de que el Misal sea recibido por parte no solamente de los sacerdotes, sino de toda la comunidad cristiana. En primer lugar, la participación de los fieles en la celebración ha de ser activa y activa no significa solamente el hacer cosas, eso sería activismo. Activa es, sobre todo, que lo que hacemos nos lleve a un auténtico encuentro con Cristo. Luego está la participación consciente, que significa no solamente entender, el Misal está en castellano, las palabras las entendemos, pero y todo lo que hay detrás, y toda la fe que hay detrás, y la teología, y la Biblia que hay detrás del Misal. Hace falta formación para poder participar conscientemente, más conscientemente, en las celebraciones. La Biblia que hay detrás del Misal.